Buen día y un buen día, como ayer les decía a los compañeros de la tarde. Tardes que no son del todo buenas porque lamentablemente ha partido el mejor jugador de fútbol de la historia y también uno de los máximos exponentes que tenemos los argentinos, en todos los sentidos, porque Diego Maradona significó eso. Y hoy queríamos arrancar nosotros el móvil mostrando cómo va a ser toda la ornamentación, toda la organización justamente para despedir a Diego Armando Maradona. Nosotros vinimos hasta el punto donde comienzan los vallados. Estamos en Tacuarí, Avenida de Mayo, aquí comienzan el vallado. Y si hubiera, Javier Barbie, una fila de un metro y medio, como debería ser, manteniéndose la distancia entre las miles de personas que se van acercando a la Plaza de Mayo, no tengo dudas que la fila superaría incluso la calle Tacuarí e incluso me atrevo a decir que llegaría mínimamente al Congreso de la Nación. Pero ustedes lo veían recién a través de las otras cámaras que tenemos aquí, cómo no hay distanciamiento cerca de la Plaza de Mayo, cómo no hay distanciamiento cerca del acceso a la Casa Rosada y mucha gente que se quedó, que pasó la noche directamente ayer. Nosotros estuvimos trabajando hasta muy tarde aquí y mostrábamos cómo miles de personas seguían acercándose al obelisco y, por supuesto, consumiendo alguna bebida alcohólica, haciendo todo el ritual que suelen hacer los hinchas argentinos cuando van a la cancha. Homenajearon a Diego Armando Maradona a su manera y así lo hicieron. Acá justo nos cruzamos con amigos desvelados. Se quedó toda la noche. Sí, desde ayer es que estamos. Vinimos hoy a hacer la vigilia para el Diego, llegamos allá, lo único que hace, los milicos estos, hijos de puta, lo único que hace, llegamos allá y nos reprimieron. Me tuve que traer a mi nene, porque tenía ama, y nos tiraron gas pimienta. Entonces, hijos de puta, toda la gorra, toda esta gorra. ¿El problema con la policía allá? Sí, sí, porque yo no te iba. ¿Sabés lo que le hicieron? Reprimieron y no preguntaron nada. La menina nos reunió en las fiestas del Diego. ¿Sabés lo que le duele? Que es un ídolo popular y le duele, como la derecha. ¿Sabés lo que le hicieron? Nos reprimieron. Nos reprimieron. Y el Diego, no se tiene que reprimir, loco. El Diego, es el Diego, loco. No puede venir a Rubén a la fiesta a nosotros, loco. Nos traje a mi nene, estamos acá. Pero todo esto, este, este, todos los gorras que están allá adelante, también reprimieron. ¿Sabés lo que nos tiraron? Gas pimienta. Gracias. Mirá, mirá cómo nos hicieron. Ahí entonces, lo que contábamos recién, chicas, la situación que contábamos, esta situación que se empezó a dar frente a la Casa Rosada, mucha gente que sale caminando realmente enojada porque no pudieron llegar hasta el féretro justamente porque se encontraron con esto, con un descontrol evidente en donde incluso los hinchas tiraron las vallas que organizaban el acceso a la Plaza de Mayo. Y allí sí, por supuesto, la policía intentó poner orden. Claro. Cuando hay vallas, ese es un límite. Límite que no podés pasar. Ahora, si lo pasás, vos sabés a qué atenerte. Bueno, pero la policía es sortida. Es difícil que algunos lo entiendan. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Es lo que hablábamos hace un ratito. Les dicen, bueno, van a tener la oportunidad de pasar por delante del cajón donde están los restos de Diego Armando Maradona. No se detengan. ¿Qué es lo que está haciendo la mayoría? Se detienen. Algunos lloran. Se sacan el barbijo. Gritan. Se bajan el barbijo. Bueno, muchos otros respetan. ¿Qué es lo que nos hace falta a los argentinos? El respeto. También en esto, que no es una fiesta. Es una despedida emotiva. No tiene que ser una fiesta. Reciente decía, ese señor bastante alterado, nos vienen a cortar la fiesta. ¿Es una fiesta la muerte de una persona? La verdad es que hay conceptos que no se entienden, Matías. Sí, ayer nosotros lo resaltábamos a esto porque nos encontrábamos con un obelisco repleto de personas que de repente tomaban mucho alcohol, que empezaban a cantar canciones vinculadas a Diego Armando Maradona. Y en realidad, y nosotros lo charlábamos acá con mi compañero fuera del aire, decíamos, esto parece una fiesta, ¿no? No parece que se hubiera muerto Diego Armando Maradona. Entonces, claro, fue la manera que encontraron los hinchas. Obviamente que mucha gente lo está llorando, mucha gente se acerca hasta el féretro y cumple con las disposiciones. Deja una flor, le tira una camiseta, se persigna para poder saludarlo a su manera y otros, en cambio, intentan quedarse un poco de tiempo más, intentan también saltearse la fila que hay. Y nosotros, ustedes van a ver, empezamos ya a ver la multitud a lo lejos. Nosotros estamos caminando en paralelo a este vallado que hay porque claramente tenemos que ingresar por otro lado que los hinchas, pero van a empezar ustedes a notar la cantidad de gente que ya se empieza a ver en la Plaza de Mayo con la bandera media hasta, por supuesto, por estos tres días de duelo nacional. Sí, sí, en algunos lugares se habían olvidado a primera hora, pero fueron inmediatamente a Plaza 9 de Julio a arriarla hasta media hasta. La habían izado hasta el tope en su totalidad, se habían olvidado de esta cuestión protocolar en realidad. ¿Cómo te tocó a vos? Yo sé, por haberte leído, te leía en Twitter, que recién caíste cuando llegaste anoche, bastante tarde, digamos, casi entrada a la madrugada, a tu casa después de haber hecho la cobertura durante toda la tarde, desde el mediodía. Así es, fue claramente así. Apenas me enteré, al principio llegó un rumor, llegaron las fotos de que había varias ambulancias en el barrio San Andrés, ahí en Benavides, y mi reacción instantánea fue empezar a chequear, por supuesto, la información. Empezamos a mandar mensajes, a escribir también con los colegas, tratando todos de pensar que no era el día que todos sabíamos que iba a llegar en algún momento, que todos pensábamos siempre en las coberturas, cómo será el día que Diego Armando Maradona finalmente parta de este mundo terrenal. Y cuando se confirmó instantáneamente, fue algo más periodístico que sentimental, fue decir, bueno, tenemos que ir a Benavides, empecemos a organizar el móvil y fue salir automáticamente para allá, para también cubrir las cosas en el momento y pudimos hacerlo automáticamente. Entonces, se trató un poco de eso, de cubrirlo y evidentemente la cabeza estaba enfocada en la información. Y después, cuando volví a casa, empecé a revisar las redes sociales y a ver imágenes, videos, y ahí sí, por supuesto, la conmoción llegó de alguna manera. Seguro, seguro. En un ratito volvemos con vos, así te dejamos aproximar a donde está la multitud en este momento. Es gente que quiere despedirse de Diego Armando Maradona. Hay ocho cuadras de vallado en este momento en Buenos Aires. No vamos a recorrer las ocho cuadras, pero vamos a estar con testimonio desde ese lugar. Gracias, Matís. Ya volvemos con vos. 7.45 minutos a pantalla partida, viendo lo que está pasando en Buenos Aires, en el exterior de la Casa Rosada, y viendo también lo que está pasando adentro, con la despedida que le dan los fanáticos, los seguidores de Diego Armando Maradona.